Tenemos una invitada muy especial, se trata de Janet Inostrosa. Una de las periodistas más destacadas del Ecuador dirige un programa llamado 30 Plus en Teleamazonas donde ha hecho muchísimas investigaciones periodísticas. Ha sufrido amenazas, a veces ha tenido que salir del aire como consecuencia de esta situación y acaba de ganarse el premio a la libertad de prensa del Comité de Protección para los Periodistas en Nueva York. Janet, gracias por estar aquí. Gracias Juan Carlos, un gusto. ¿Se puede hacer periodismo en libertad en Ecuador? En este momento es muy difícil, tenemos varias leyes que están allí para poder impedir que eso sea posible. El resultado es súper evidente, ya los programas de investigación, los programas de opinión, los segmentos o las páginas de investigación de los diarios se han reducido al máximo, ya no hay espacio para poder hacer la denuncia. El periodismo ecuatoriano era muy tradicional en eso, muy incisivo, pero ya eso ha quedado atrás. La autocensura es hoy parte de nuestro nuevo día a día. El gobierno, con las mayorías que tienen en el Congreso, hizo aprobar la llamada Ley de Comunicación el pasado mes de junio. Los críticos de la ley dicen que esto es una ley mordaza porque impone ciertos controles a los medios de comunicación por parte de las entidades gubernamentales. ¿Está funcionando esa ley así como dicen los críticos, como una ley mordaza, o es una ley que simplemente reglamenta el funcionamiento de los medios de comunicación como ha anunciado el gobierno del presidente Rafael Correa? Es una ley que le pone límites a los medios y no a los gobiernos como debería ser, como funciona en los países en donde la libertad de expresión se respeta. Allá han puesto una serie de reglamentaciones para que los medios podamos o no podamos hacer cosas, para que los periodistas podamos decir o no decir ciertas cosas. Tenemos ahora un consejo de regulación con cinco miembros directa o indirectamente relacionados con el gobierno y un nuevo superintendente de información que es una ficha absolutamente aliada al gobierno que va a encargarse de estudiar y sancionar todo lo que los periodistas podamos hacer. Entonces, esa es la realidad de la que partimos de una ley que tiene varios absurdos que todavía no entendemos siquiera cómo los van a sancionar. El gobierno de Rafael Correa tuvo un pleito judicial muy serio con el universo de Guayaquil, el periódico de la mayor circulación en Ecuador y hubo una imposición de las multas muy altas y periodistas exiliados y demás. ¿Ha continuado esa llamada ofensiva del presidente Rafael Correa contra los medios de comunicación no solo a través de esta ley sino a través de otro tipo de actitudes? Bueno, ahora ya el presidente de la república tal vez ya no tiene que acudir a las leyes normales para poder sancionar a un periodista o para poder lograr que se sancione con lo que él no esté de acuerdo o con lo que el gobierno no esté de acuerdo. Ahora tenemos esta nueva ley de comunicación que tiene especificado todo aquello que podría molestar al gobierno. Va a ser sancionado. ¿Qué pasa con la pauta publicitaria que el gobierno pone en los medios de comunicación? En este momento el gobierno es el mayor pautador del país, mueve grandes cantidades de dinero en publicidad y gracias a ello ha podido alinear a muchísimos medios de comunicación en el Ecuador. Aquellos medios que no están alineados se les castiga y no tienen la pauta de gobierno, a pesar de que en la ley de comunicación dice que tiene que repartirse igualitariamente. Pero no solamente eso, sino que no solo que no pone publicidad en los medios independientes, sino que de alguna manera atemoriza a otras posibles empresas que puedan pautar, que prefieren alejarse de los medios que están señalados por el gobierno para también evitar tener problemas. ¿Cree usted que este es un fenómeno que se está extendiendo por la región? Yo digo que esto es como una franquicia y por eso es que todos deberían ponerle atención a lo que está sucediendo en el Ecuador. Lo que estamos ahorita viviendo en mi país ya lo vivió Venezuela. Es un mapa que ya está atrasado y que simplemente ha demostrado que un gobernante puede hacer lo que le da la gana sin que la prensa moleste. ¿Cómo? Aprobando leyes, es decir, legalmente puede impedir que los medios hagan su trabajo. Yo creo que a todo gobernante le interesa gobernar sin que nadie lo moleste, sin tener los periodistas que lo pinchen todo el tiempo. Así que ojo con eso, porque esta es una franquicia que se puede estar extendiendo por toda Latinoamérica. ¿Qué opina el ecuatoriano corriente de este fenómeno? A ver, ahí hay dos cosas que están sucediendo. Unos no opinan porque tienen miedo, prefieren no opinar porque tienen miedo, y otros no opinan porque hay gente que está ganando mucho dinero en el Ecuador. En el Ecuador en este momento los altos precios del petróleo han permitido circular muchísimo dinero en el Ecuador. hay gente que trabaja para el Estado ecuatoriano y está haciendo mucho dinero, y han preferido, digamos, cerrar los ojos o darle la espalda a la violación de derechos humanos imprescindibles para poder vivir en paz al dinero que tienen ahora en sus bolsillos. Es decir, el silencio en mi país tiene precio.